El escritor Humberto Jardín Ballesteros, el video lo hizo el profesor Carlos Milano y va el pasado para información de todos. Bueno, quiero contar mínimamente de dónde surge Opoes. Hace una semana iba a haber el lanzamiento del libro en la Universidad Autónoma Occidente y le dije a un amigo, profesor de allí, de publicidad, hombre, tú que has leído algunos de mis libros, tú que has leído el último libro, ¿por qué no me presentas el libro? Y me dijo, sí, pero a mi modo. Y yo le dije, ¿cuál es tu modo? No. De tal manera que solamente cuando me toque presentarlo allá frente al auditorio solamente tenga que decir una sola palabra. Entonces yo le dije, bueno. Entonces se puso en la tarea de rebuscar en mis archivos, en un montón de cosas que habían salido por allí y como una especie de Víctor Frankenstein, recogió, armó e hizo un montón de cosas y hizo un video que es largo, cerca de 50 minutos, pero aquí él me hizo una versión breve como para dar cuenta. Me dice, ¿qué es lo que hace una presentación de un libro? Pues hablar de la obra del escritor, de su trayectoria, alguna de sus obras y al final de la obra implicada. Entonces le dije, yo, listo, háganlo. Y amorosamente hizo este video que quiero compartir con nosotros. La palabra que tenía que decir él solamente aquí era play. A finales de siglo, todas las posibilidades de la palabra. Me parece que ese carácter de experimentar que tiene la literatura joven que abarca cosas vanguardistas como cosas tradicionales le da un carácter de vida y de muchas posibilidades para los próximos años. A finales de siglo, todas las posibilidades de la palabra. La palabra que tenía que decir él solamente es un carácter de vida y de muchas posibilidades de la palabra. Humberto Jarrín es padre de un hijo de 14 años, a quien también dice que le debe mucho de su dedicación por la escritura para libros de niños y de niñas. Es licenciado en filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y se define como un escritor y profesor. Y les cuento además que nuestro invitado se ganó un premio nacional de literatura en el Ministerio de Cultura. Y estos son dos de sus tres libros, aquí los tengo en la mesa y se los quiero mostrar a nuestros televidentes para preguntarle a Humberto, ¿usted en estos libros sobre qué escribe? O sea, ¿cuáles son esas historias que están narradas en estos libros? Uno se llama Todo el Mundo Tienes de Paula y el otro de Fauna. Yo tengo un libro que se llama El Árbol de las Mariposas. No, en él pretendo simplemente mostrar aspectos de la vida, recuerdos de la niñez y en general los temas de la literatura que siempre se han tocado. El amor, la amistad, el ensueño, la imaginación, la literatura misma, la aventura, la búsqueda. Y también la experimentación, pues porque no existe en Cali ningún otro programa de carácter cultural, por lo tanto hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por explorar. Bueno, la característica del programa es que en este momento es el único programa cultural en la radio Vallecaucana, sobre todo en la radio de carácter comercial, lo que le da un carácter muy propio y muy particular al programa. Para mí la ciudad toda es importante, en particular al centro de Cali. Yo hago un ejercicio casi que mensual de venir a andar las calles de Cali, del centro de Cali. Meterme en esos recovecos, meterme en esas calles que se van transformando poco a poco, de las que ya pocas cosas van quedando, las nuevas apariciones que nos van dando la identidad contemporánea. Pero también está el hecho de que hay algunos lugares que son importantes para mí porque los he involucrado en mi creación. He querido en el último tiempo, en el que ya tengo un largo trancegar por la ciudad, un largo trancegar, no solamente vital, sino también cultural y a través de una serie de valores, reflexionar sobre la ciudad que me ha tocado vivir y en la que seguramente de morir. La ciudad de Cali Yo creo que mucho más, mucho más difícil que antes. ¿Cómo están haciendo los nobles autores para publicar? Les toca recurrir como siempre a la ayuda de los amigos, a las ediciones del propio bolsillo. Afortunadamente las condiciones técnicas de este siglo le permiten hacer una edición en el computador y en el videógrafo o en la misma fotocopia, hacer unas ediciones marginales pero que comiencen a rodar, y en la última, eso es lo que necesitamos. La ciudad de Cali 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 ¡No! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 y incómoda mi rey. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la insula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. Haz de saber, amigo Sancho Pazza, que fue costumbre de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las insulas o reinas que ganaban. Y por mí no faltará tan agradecida usanza. ¡Gracias por ver el video!